Hola a todos, seguimos caminando por Bogotá. El día de hoy vamos a un conversatorio de un torneo de una ginebra muy importante, se llama B-Fitter. Aquí me acompañen a ir el día de hoy a este conversatorio y mirar acerca de lo que va a ser este torneo en Colombia. No se lo pierdan. Bueno, hola amigos, estamos aquí con Sebas Izaza, el embajador de marca de B-Fitter y él nos va a hablar un poco sobre lo que hablamos hoy en el conversatorio de lo que se va a hacer el torneo de B-Fitter. Cuéntanos. Hola chicos, ¿cómo están? Antes que nada les quiero dar la bienvenida a nuestro B-Fitter Mixed London Global Partner Competition 2015. La idea de este torneo es que aprendan de la historia de la gine y sobre todo que coger una receta clásica de la época victoriana y llegar a una versión moderna que no pase de 1950 inspirada en Londres. Básicamente es coger una receta clásica, hacerle un twist usando B-Fitter Drive o B-Fitter 24. Créanme que es una experiencia muy, muy, muy interesante. Las personas que han podido ir y han representado a Colombia en este torneo me han comentado que ha sido una experiencia de lujo. Han conocido diferentes bares, insignia a nivel mundial. Conocer no más Londres, que es la capital mundial de la coctelería, creo que es una experiencia única. Entonces los invito a todos ustedes a que hagan parte de esta gran experiencia y nos acompañen inscribiendo su receta hasta el 8 de septiembre y plazo. Entonces los invito y cheers, salud. Vale, a concursar. Eso fue todo de la charla de hoy sobre el torneo de B-Fitter. Esperemos concursar. Les iré mostrando cómo se va evolucionando. Si no les haya gustado mucho, un abrazo. No olviden suscribirse, seguirnos. Estamos en redes sociales como Facebook e Instagram. Nos vemos pronto.